El día 26 de julio, con una amplia convocatoria citada a través de la Mesa Territorial Mapuche y liderada por nuestro alcalde Enrique Neira, se dio el vamos a la consulta indígena en Educación 2018, llevada a efecto en la Dirección Provincial de Educación. Este proceso participativo para y con los pueblos indígenas servirá de propuestas de bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios de primer a sexto año básico. La Directora Provincial de Educación, Carmen Pía Rivas, señaló al respecto. El día de hoy nos encontramos en la Dirección Provincial de Educación desarrollando la primera jornada de lo que será la consulta de bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura mapuche en nuestro caso. El Gobierno de Chile hace el llamado a todos los pueblos originarios de participar de estos dos procesos de consulta que tienen como fin la revitalización precisamente de las culturas y de esa forma aportar en la construcción de lo que serán las bases curriculares para estas asignaturas. Agradecemos de forma muy especial al alcalde de Angol, don Enrique Neira, por haber convocado a su mesa comunal de organizaciones mapuches, así como también al alcalde de Renayco, quien el día de hoy también nos está acompañando. Ambos hicieron gestiones conducentes a mejorar la convocatoria de esta instancia que se había realizado antes y no habíamos tenido buena acogida. Mientras más personas participen de estas primeras instancias, para nosotros resultará mucho más enriquecedora la experiencia y la consulta en sí misma. Nuestro alcalde Enrique Neira dio el vamos inicial a la consulta indígena en educación y se refirió a la importancia de generar propuestas educativas que contribuyen a la valorización, revitalización y fortalecimiento de las lenguas y cultura de los pueblos indígenas. La verdad es que me parece de gran impacto esta consulta que se le está haciendo a los vecinos y vecinas que forman parte de las comunidades mapuches para que ellos puedan opinar respecto a la situación del currículum escolar de primero a sexto año básico para considerar la lengua del Mapudungú. Esperamos que los resultados verdaderamente respondan a la expectativa de la gente de las comunidades para que ellos también puedan transmitir al interior de ella lo que se está haciendo por mandato del presidente de la República a través del Ministerio de Educación y que en el caso particular de la provincia de Mayeco le corresponde hacerlo al departamento provincial. Así que la verdad es que quedamos muy contentos, muy buena convocatoria y a mí no me cae pero ninguna duda de que el aporte que van a hacer nuestras y nuestros dirigentes va a ser muy bien tomado en cuenta. Concluido la consulta, el Mineduc mejorará la propuesta de bases curriculares a partir de los diálogos con los pueblos para luego ingresarla al Consejo Nacional de Educación.